Son nueve estructuras que la Municipalidad de Ibarra está a punto de finalizar. Dichos espacios serán utilizados por las personas de la asociación que expenden los tradicionales dulces de la Ciudad Blanca, una inversión que sobrepasa los 40 mil dólares. Nosotros tenemos una inversión de aproximadamente 45 mil dólares. Los beneficiarios realmente para nosotros es toda la ciudad de Ibarra. Son nueve las personas que están dentro de la asociación. Explicó que no son únicamente estructuras, sino que constituyen un aporte al rescate gastronómico de la urbe. Aquí está el tema de los dulces tradicionales de nuestra ciudad. Y en función a eso queremos dar un espacio digno, no solamente a las personas que trabajan con esto y que tienen derecho a trabajo, sino también queremos tener un espacio adecuado para poder recibir a las personas que nos visitan y a las personas que están dentro de nuestro espacio. Por otra parte, precisó que estos espacios fueron socializados a la Comisión de Patrimonio. Hemos hecho una exposición también a los señores concejales en una reunión de la Comisión de Patrimonio, donde se les explicó toda la estructura, tanto técnica como económica y los diseños que se han desarrollado. Entonces, claro, no siempre vamos a estar todos de acuerdo. En esto difiere la presidenta de la Comisión, Miriam Ayala, pues menciona la falta de información al respecto. No hemos conocido que se va a hacer este proyecto. No se socializó. No se socializó con la Comisión y, según la administración ha manifestado, se ha socializado únicamente con las compañeras dueñas de los kioscos. Ese sentido está muy bien que hayan socializado, pero con todo el respeto que se merece todas las personas que son los dueños y las dueñas de estos kioscos, ellas no van a objetar el criterio, tal vez, patrimonial que no se está tomando en cuenta. Por eso, a fin de preservar el entorno patrimonial, realizó algunas observaciones. Ya están ubicados, están construidos, están fijos ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Que se tomen en cuenta ciertas recomendaciones y se aliviane, armonice el proyecto con materiales que ya están hechos como están. Usted ve, son estructura metálica, son las puertas de fierro. No se ha utilizado sino ciertos espacios o ciertas áreas pequeñas con madera. Mientras existe esta disyuntiva, para los beneficiarios representa una mejor alternativa para la comercialización de sus productos. Nos parece muy bien porque así los turistas ya llegan, ven los locales muy bonitos, adecuados. Están bien hermosos, no pensamos que iban a ser así, pero para mí, para mi parecer, están muy bonitos. La seguridad, espero que la seguridad, la señora alcaldesa nos ayude un poquito con la seguridad, ya que aquí este parque es muy muerto, no hay gente, entonces no circula. Con cámaras de Diego Martínez en Ibarra para TVN Canal Germán y Cahuamán.